Pero sí entiendo que como máxima responsable de la cuestión de las infraestructuras de transporte del Gobierno, sí que está usted habilitada para efectuar posicionamientos políticos sobre infraestructuras que pueden afectar a nuestro territorio y al sistema de transporte que ustedes hayan definido, por mucho que nuestro grupo esté a favor o en contra de ese sistema. Lo que sí me llama la atención es que ante un mismo proyecto su posicionamiento sea diferente en función de que el proyecto atraviese la barrerita de la frontera de Miranda para arriba o de Miranda para abajo. Adaptan ustedes el principio ese de no en mi patio trasero a no en mi viñedo trasero. Si me toca el viñedo de Rioja a la Besa estoy totalmente en contra, pero si toca los viñedos de la Rioja española, digamos, entonces es bueno. Es bueno per se. Y si discurre, que discurra por Burgos y por la Rioja, que ahí no es dañino. Y no ese es el debate. No ese es el debate porque algún portavoz ha intentado llevarnos al debate de que como todos los proyectos tienen un impacto, pues tenemos que buscar el impacto menor. No, no, no. Aquí la cuestión no es si hay un impacto mayor o menor, sino si es necesario o innecesario el proyecto. Y en ese sentido yo creo que algunos grupos hacen trampas en el solitario. Porque la realidad es que este proyecto no es necesario en la medida en que ya existe una infraestructura que se pueda adaptar. Y usted no se ha posicionado al respecto de la posibilidad de adaptar la línea de ferrocarril ya existente. Ha mencionado que algunas líneas pueden estar colapsadas. Si yo le pregunto, ¿es este el caso de la línea Logroño-Miranda? ¿Está colapsada y no tiene capacidad de absorber dos, tres trenes de alta velocidad al día que puedan pasar, si es que pasan? La realidad es que, bueno, aquí alguien ha mencionado, ¿qué pasa si una mayoría considera necesario un proyecto? Entonces yo digo, ¿qué pasa si una mayoría de Bilbao o de Madrid consideran necesario un proyecto para que pase por la Rioja-La Besa? ¿Están habilitadas esas personas de Bilbao, de Vitorio o de Madrid a decidir el futuro de una comarca como la Rioja-La Besa? ¿Están habilitadas? ¿Están habilitadas para decidir si es necesario despilfarrar el dinero público en una segunda línea cuando ya existe una línea de ferrocarril? Yo creo que ese es el debate que se está hurtando y a mí sí me gustaría que el Gobierno vasco fuera más claro en ese debate, con independencia de que la línea efectivamente no esté dentro del territorio vasco. Y por eso le he demandado de alguna manera más claridad incluso en la adaptación del ferrocarril convencional que ya existe. Porque coincido con usted en que hay cosas que tienen que ser prioritarias y otras que no. Y a lo mejor no hay dinero para las no prioritarias, pero para que haya dinero para las innecesarias, como es el caso de esta, pues digamos que ya es más llamativo. Nada más. Muchas gracias.